¡Caray! ¡Has conseguido llegar hasta la fábrica de juguetes de Cruella! ¡Fenomenal! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pues, en realidad, a mí me capturó uno de los juguetes de Cruella, me metió en una caja y me arrastró hasta aquí. ¿Cómo has escapado? Por suerte soy delgado, y he podido salir por uno de los respiraderos de la caja. ¿A dónde vamos ahora? Tienes que conseguir pasar la espeluznante maquinaria de la fábrica, rescatar a tus últimos hermanitos y hermanitas, y luego llegar hasta el centro de la fábrica donde te enfrentarás a Cruella por última vez. ¿Eso es todo? Será pan comido. ¿Cómo has llegado hasta el centro de la fábrica? ¿Cómo has llegado hasta el centro de la fábrica? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde queda el cuarto de baño? ¡Eh! Creo que no me gusta la pinta que tiene esa cosa ¿Qué es? Es una especie de aplastador Usado para preparar los metales para la cadena de montaje de robots Parece bastante peligroso Flecky ¿Qué puedo hacer para evitar que me aplaste como una lata reciclada? Cada aplastador tiene su propia secuencia y su propio ritmo Estoy seguro de que si observas un aplastador unos cuantos segundos Podrás memorizar la secuencia y pasar sano y salvo Vale Flecky, es un buen consejo ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Cuánta luz hay aquí fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y Cruella está muy cerca. Prepárate y buena suerte. Gracias por tu ayuda, Flecky. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!